Oh, el Ejim pronunciaste palabra Y la sembraste en mi vientre La forma es entre mis entrañas En lo profundo de mí la entretengas Tú lo observas mientras va cobrando formas Este mundo observa y para siempre se enamora Oh, el Ejim pronunciaste palabra Y la sembraste en mi vientre La forma es entre mis entrañas En lo profundo de mí la entretejas Tú lo observas mientras va cobrando formas Este embrión te observa y para siempre se enamora Tú lo observas mientras va cobrando formas Este embrión te observa y para siempre se enamora En tu libro está el registro En tu libro está el registro En tu libro está el registro Tu fui y lo trabajo a miles cultores Maravilloso lo sé muy bien Tu fui y lo trabajo a miles cultores Maravilloso lo sé muy bien Tu fui y lo trabajo a miles cultores Maravilloso La vida ya lo despertó Maravilloso lo sé muy bien Maravilloso lo sé muy bien Gracias.